Hola, bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia Ian Hoy vamos a jugar Mario Kart Deluxe 8 Hoy vamos a jugar las nuevas copas que nos habilitaron aquí en Mario Kart Vamos a ver, vamos a ver, de que color vamos a jugar con el nuevo personaje que es Brido También nos están habilitando un nuevo Ah, mira, eso está padre, parece un misil, ¿verdad? Sí Y trae dos misilitos aquí como de turbo Las nuevas pistas que nos añadieron son la copa fruta y la copa boomerang Miren, aquí está, dice copa fruta, absterna, acelerada Miren, casi todas estas pistas son de diferentes países Me está gustando, ahí vemos unas hileras de tulipanes también Y comenzamos, ahí va Brido, muy deprisa Ahí vemos un Yossi que nos está saludando Oh, mira, si te fijas los demás están pequeños, ¿verdad? Menos tú Wow, ahí vemos el primer lugar también que es el duendecito este verde Wow, pasamos por arriba de un... Ese ve Por el metro Oh, y nos caímos, ahí nos pueden rebasar Miren, ahí ya nos rebasó el cupita Vamos a ver, vamos a ver Vamos muy bien a nuestra pista ¿Por qué? Porque vamos a acelerar más, vamos a acelerar Mira, todos están yendo por los pocitos que están haciendo ahí los topos Pero se me hace que les quitan un poquito de aceleración Así que ahí ya vamos en primer lugar Va manejando muy bien Brido Oh, y miren, estamos pasando por diferentes lugares Ahí vemos los Toad que nos están saludando en esta gran ciudad También ahí adelante vemos el tren vía ¿Qué es eso del tren vía? Es como si fuera un metro que es un poquito parecido al ferrocarril Esos aquí en México se usaban hace muchos años, como en los años 50 Es cuando existía el tren vía Yo pensé que ahí te ibas a caer Pero no, miren, pasamos por abajo de este río Este lugar es un lugar secreto Es un lugar secreto Pero ojalá que no te vayan a rebasar los otros personajes Porque dices, no hay nadie Pero a lo mejor ahí No, pero no es tan secreto Porque si vemos en el mapa Todos se pasaron por ahí, eh Todos van atrás de ti Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Miren, ahí vemos las alcantarillas también Ahí ya vamos a... Ay, alguien nos aventó un caparazón Ahí... Ahí ya llegamos a la meta Ya estamos en la tercera vuelta Es la última vuelta Así que tenemos que llevar muy buena ventaja, Jan Porque van todos atrás de ti, eh No traes tanta ventaja Unos van apenas en la curva Otros no Ay, ahí, ahí, vamos a ver Vamos, vamos Sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes ¡Uh, uh! ¡Uy! Este vas en contra ¿Viste? Fue un pedacito de contra Sí, es que los que van al mero atrás Pueden ser que vayamos en su contra ¡Ah, vos te la bomba! ¡Ay, mira! Ajá, mira Un campo de tulipán Ten cuidado Un campo de tulipanes ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, mira Mira, mira Es un personaje bien novedoso Ay, porque yo creo que ya te quiere alcanzar Ten cuidado porque ya te van a rebasar, eh Va atrás de ti Ya, ya casi te va a rebasar el que va atrás de ti Y todavía nos falta una Un tantitito para llegar a la meta Vamos, vamos Acelera, 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 acelera Mira, un pierdo chiquito Sí Ay, ay, ay Córrele, córrele Ya llegamos a la meta Vamos a ver si alcanzamos a llegar en primer lugar Y sí Ahí estamos En segundo lugar está Josie En tercero, Koopa Oh, yo pensé que Link iba a quedar en el segundo lugar Y no, quedó en el noveno lugar Porque él iba Cuando inició en la carrera iba en primer lugar Pero ahorita ya está en el noveno Y están muy bien los resultados Vamos a ir a la siguiente carrera Bueno, hemos llegado al final de este video Si les gustó Regálenos un like Y no olvides de suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós amiguitos Coman frutas y verduras Porque aquí nos están diciendo copa fruta Bye